En plena Navidad, Ana Bárbara y su hijo sufren un aparatoso accidente. Entérate de qué se trata esta vez aquí en tu espacio favorito, Famous Close Out. Amigos, Ana Bárbara se ha convertido en una de las mujeres favoritas por el público mexicano. No únicamente por su talento, sino también por toda esa forma tan transparente que ella tiene de demostrarse a través de sus redes sociales. Y es que de hecho ella constantemente hace una serie de reflexiones a través de sus Insta Stories donde le cuenta a todos sus fanáticos los errores que ha cometido para que ellos aprendan a raíz de las cosas que ella ha hecho mal y pues ella a su vez tener presente de tratar de hacer las cosas mejor. Sin embargo, durante este mes de diciembre Ana Bárbara ha tenido que enfrentarse a una serie de circunstancias completamente negativas que han puesto en juego sus miedos más grandes que son nada más y nada menos perder a sus dos pequeñines. De hecho, pues este diciembre a principios ella se hizo tendencia porque sus dos hijos se quedaron atrapados dentro de una tormenta de nieve y pues este 24 también sufriría otro episodio que pondría en riesgo la vida de su hijo mayor Emiliano en el momento que estaban haciendo unas compras de última hora. Y es que cuando ellos estaban acomodando las compras en la cajuela vino un carro y chocó completamente por detrás la camioneta de Ana Bárbara a punto de llegarle directamente a las piernas de Emiliano. De hecho, Ana Bárbara a través de su Insta Story publicó esta reflexión. No puedo con la realidad y menos con la vulnerabilidad de nuestro ser. Darse cuenta segundo a segundo del milagro de la vida. Una persona perdió el control y su coche se precipitó hacia nosotros mientras arreglábamos nuestras cosas en la cajuela. Es una bendición que no se llevó las piernas de mi hijo Gallardón y de verdad que nadie, nadie estamos libres de una tragedia. ¿Cómo puede ser? De hecho, amigos, pues este accidente se dio a raíz de que un conductor completamente despistado pues dejó su carro sin ponerle el freno de mano ni mucho menos en un estado de stop y pues el carro rodó. En el momento que el conductor se da cuenta que esto estaba sucediendo pues él intentó actuar y se sube al carro y en vez de presionar pues el freno él se confunde y aprieta el acelerador y le llega directamente hacia la camioneta de Ana Bárbara. Para Ana Bárbara vivir este episodio fue algo completamente sorprendente y sobre todo porque ella estaba ahí presente viendo todo lo que estaba sucediendo con Emiliano y pues a pesar de los nervios ella en el momento pudo reaccionar y gritarle a su hijo para que se quitara de ahí. Como ella lo dijo en su reflexión a través del Insta Story pues realmente fue un milagro de la vida. Durante este mes de diciembre ella ha tenido que atravesar muchísimas situaciones difíciles que no únicamente abarcarían pues a sus dos hijos sino también está el caso de Paula Levy, su hijastra que ha pedido ayuda a través de las redes sociales e incluso le dijo a todos sus fanáticos que fueran a las redes sociales de Ana Bárbara a pedirle pues que la dejara vivir en su casa. Para Ana Bárbara pues es algo completamente difícil porque ella sí siente un amor de madre completamente grande por esta niña. Sin embargo pues ella ya tiene dos chiquitos por quién responder y pues ellos también estuvieron en riesgo durante este mes de diciembre. En el momento que se encontraban isqueando en Estados Unidos y pues cuando estaban viviendo uno de los momentos más hermosos vino una tormenta de nieve e hizo que sus dos pequeñines se quedaran atrapados en la punta de la montaña sin poder bajar hasta donde estaba su madre. Incluso pues esta situación fue tan grande que incluso tuvieron que intervenir rescatistas. En el momento que ya estaban todos a salvos pues el hijo Emiliano el Mayor se puso a llorar porque de verdad vivió uno de sus peores miedos y su hijo pequeño pues estaba completamente conmocionado pero también orgulloso de su hermano mayor incluso dijo que le había salvado la vida. Amigos definitivamente estas son acciones para aprender y pues está bien lindo que Ana Bárbara quiera compartirlo con nosotros a través de sus redes sociales. Los invito pues a que dejen un comentario a ver si ustedes han vivido situaciones similares y como las han superado. Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Closeout.